Cuba Información Cuba Información fue una de las entidades organizadoras del decimoprimer encuentro del Estado Español de Solidaridad con Venezuela Bolivariana, un encuentro que se ha celebrado precisamente este fin de semana pasado en la ciudad en que se ubica este medio, en la ciudad de Bilbao. Y este encuentro realmente tuvo momentos verdaderamente interesantes, verdaderamente emotivos. Contamos con la presencia de varios invitados, personalidades procedentes de Venezuela y la presencia de más de 100 delegados y delegadas de organizaciones de solidaridad con Venezuela de todo el Estado Español. Bueno, pues vamos a hablar con nuestros compañeros y compañeras del equipo de Cuba Información precisamente sobre este encuentro que yo calificaría a Lázaro como un éxito de participación, un éxito de ideas, de debate y sobre todo de ánimo de lucha. Indiscutiblemente, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros. Nuestra gratitud por estar ahí. Ha sido un encuentro maravilloso. Ha sido un encuentro donde se ha palpado la conciencia de compañeras y compañeros que militan en la solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela en el Estado Español. Se me dijeron muchas verdades y esas verdades, sostenidas por los argumentos, pues tuvimos todos los que tuvimos el privilegio y la satisfacción de participar, de conocer de primera mano en la palabra, en los argumentos, en la profundidad de reflexión y análisis de la compañera Blanca Cout, diputada del PSUV, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, del compañero Ricardo Isé, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España. Y fue muy interesante, yo creo, no solo interesante, como bien tú has señalado, emotivo, enriquecedor. Nos pusieron en la actualidad de ese hermano país, de ese hermano pueblo que está luchando decididamente por su soberanía, por su independencia, por su dignidad, frente a una bestial campaña y guerra mediática, guerra económica, guerra política, implementada por los poderosos círculos de poder, teniendo como estilete internamente a la oligarquía, a esa oposición venezolana que ha desarrollado toda una estrategia del llamado golpe suave, amparado por quién? Por los Estados Unidos de América. Entonces, teniendo ese paraguas, es que se ha desarrollado este tipo de estrategia con el objetivo de derrotar al proceso revolucionario que tiene lugar allí, muy importante, no solo para la América Latina, que lo es, y para la región, o sea, América Latina y el Caribe, sino para el mundo. En Venezuela se está jugando en estos momentos la posibilidad de que los pueblos latinoamericanos y caribeños sean definitivamente libres, independientes, soberanos, y que tengan un camino propio y una unidad que es necesaria ante las pretensiones hegemónicas del de siempre, ¿no? Y eso es lo que se vio en este encuentro. En este onceno encuentro se plantearon claramente cuál es la situación actual, las estrategias que se están enfrentando y la posición diáfana, vertical, firme del gobierno revolucionario bolivariano de derrotar a toda esta estrategia con el apoyo mayoritario del pueblo. Eso es lo que nosotros vimos y yo creo que todos los participantes en este maravilloso encuentro salieron muy fortalecidos, salieron muy ilustrados con más argumentos, más armas para la lucha diaria, para el combate, que como parte de la solidaridad hay que mantener con la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra compañera Ivana Belén Ruiz Estamil participó también en este encuentro, además fue una de las personas que coordinó uno de los talleres de trabajo relacionado con redes sociales y medios de comunicación sobre la guerra mediática, etc. ¿Qué enseñanzas se pueden sacar de este encuentro? ¿Cómo lo viviste? Buenas noches a todos y a todas. Una de las cosas que iba a destacar, además de lo que ya ha dicho Lázaro, es justamente el tema de las mesas de trabajo, las dinámicas que organizamos en el propio encuentro, que es una cosa que sirve para organizar el trabajo, para ver las propias carencias que podemos tener en las diferentes regiones en las que se está trabajando la solidaridad con Venezuela. Y bueno, me quedo con eso, el saber identificar cuáles son nuestros puntos más débiles en el trabajo diario, que al final estamos con un montón de dificultades, pero que somos conscientes de ellos y eso es el primer paso que hay que dar, saber identificarlo y saber qué cosas hay que reforzar y entre todos creo que se pudieron sacar muchísimas líneas y un plan de trabajo bastante bueno de cara al futuro, propuestas concretas, cosas más generales. Además de las ponencias, como ha comentado Lázaro, que nos llevan también a conocer más en profundidad aquello que estamos trabajando día a día. Y también creo que fue muy importante lo que pasó el viernes, que se acercó muchísima gente del público en general y creo que eso también demuestra el interés que la gente tiene en saber lo que está pasando en Venezuela y no conformarse con una sola opinión. Y eso es algo que refuerza a las propias organizaciones que están trabajando activamente en la solidaridad con Venezuela. Y creo que todo ello, pues el haber organizado el trabajo aquí, que bueno, muchísimos compañeros me imagino que se volcaron muchísimo durante muchísimo tiempo para organizarlo y demás, pero es algo muy reconfortante, porque yo creo que el hecho de que la gente haya mostrado ese interés, además de los delegados que se tuvieron que mover desde todo el Estado, pues pone en evidencia de que hay movimiento de solidaridad con Venezuela para mucho tiempo, que está organizado, que va a continuar y bueno, que tiene muchísimo futuro. Y es que la solidaridad con Venezuela es, yo diría que un símbolo del hecho mismo de la solidaridad internacionalista en el mundo, solidaridad que se muestra hacia distintos pueblos en el mundo, uno de ellos también simbólico, el pueblo saharaui y simbólico también, los lazos de hermandad entre la revolución bolivariana y la revolución saharaui. ¿Tú cómo ves o cómo has visto este encuentro, Mustafa? Lo primero que yo tengo que decir es lamentar de no haber participado directamente en el acto, pero me siento con una energía positiva por vuestra participación, claro. Creo que me permiten leer unas frases aquí, dicho por el presidente de Raúl Castro, que aporta la idea de la importancia de lo que es la solidaridad, creo. Debemos ejercer nuestra solidaridad con aquellos a quienes se emanata con la agresión. Hoy el caso más nítido es la revolución bolivariana de Venezuela, contra la que se emplean los medios más sofisticados de desestabilización, incluidos los intentos de golpe de Estado, según la concepción de la guerra no convencional de Estados Unidos. Hoy aplica para derrocar gobiernos, subvertir y desestabilizar sociedades. Creo que en esta frase o en esta introducción se resume lo que es la importancia de lo que es la solidaridad con todos los más vulnerables, porque es la única forma, para mí es el único medio de sostener estos pueblos para enfrentar todos los tipos de agresiones de las que ustedes han hablado. Y por supuesto, yo como soy saharaui y un pueblo agredido durante más de 40 años, siento vivo lo que significa la importancia de la solidaridad. Claro, y de, por supuesto, el pueblo venezolano, que es un pueblo, siempre ha sido solidario y ha apoyado incondicionalmente la lucha del pueblo saharaui. Por lo tanto, creo que la solidaridad frente a todos estos tipos de agresiones es lo más esencial e importante en estos momentos. Bueno, se hablaron de muchas cosas en este encuentro, pero fundamentalmente se habló de la guerra económica, de la guerra mediática y la guerra política que vive o que sufre Venezuela y su proceso democrático-socialista, y se dieron una serie de claves, ahí estuvo el embajador venezolano hablando sobre los mecanismos de la guerra económica, y Blanca Caut y Luis Mihuarte, un profesor de la Universidad del País Vasco, hablando sobre los mecanismos de la guerra económica. Lázaro, brevemente, el encuentro, qué propuestas, qué argumentos, qué debates sacó o puso sobre la mesa en torno a estas dos líneas de acción. Bueno, en primer lugar hay que decir que se puso en evidencia con claridad la política injerencista de los Estados Unidos, los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí se denunció como alto funcionario de la actual administración norteamericana, de Barack Obama, pues han estado constantemente haciendo declaraciones, bueno, Roberta Jacobson, John Kerry, secretario de Estado, en fin. Hay una... Esta injerencia, pues sirve de soporte, de cobertura, a lo que se ha implementado, o sea, es una estrategia, como decía, de desestabilización, de golpe de Estado suave, no tan suave, continuado, y ante esto lo que se puso en evidencia es que es importante la unidad. Es importante la unidad de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas verdaderamente democráticas, y unidad dentro de la solidaridad con Venezuela. Esta unidad, y lo expresó con mucha emotividad y también claridad la compañera Yolanda Rojas, cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao, que la unidad de todos los que trabajan y apoyan el proceso revolucionario en Venezuela, todo el movimiento de solidaridad con Venezuela, es fundamental para lograr la victoria. Y únicamente ese esfuerzo y ese acompañamiento, más las acciones que toma el gobierno bolivariano, junto con el pueblo bolivariano, es lo que derrotará toda esta campaña y toda esta estrategia que se ha demostrado, tiene como patrocinador los Estados Unidos de América.